Como no soy pajarillo Nunca lograré volar Como no soy marinero No podré cruzar el mar Yo perdí desde la infancia Mis padres desde ahí Me quedé como el errante Condenando a navegar Como no nací en palacio Yo no soy hijo de un rey Como nunca fui a la escuela Yo no sé lo que es la ley Yo perdí desde la infancia Mis padres desde ahí Me quedé como el perrito Durmiendo bajo un maqué Soy errante, soy bohemio Ya me cansé de sufrir Los amores que he tenido Nunca me han hecho feliz Cuando saben cómo vivo Cuando saben cómo soy Me cambian por otros brazos Y se van riendo de mí Y se van riendo de mí Errante a nadie Hago falta yo Moriré rezando Solo sabe Dios En qué lugar